¡Suscríbete al canal! 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 Unidos haga un nuevo planteamiento con nueva evidencia que proponga o que muestre la potencial eficacia, pero hasta el momento de hoy, 2 de septiembre de 2020, no ha ocurrido esto ni tiene un registro sanitario para el tratamiento de COVID, entonces ninguno de estos tiene registro sanitario. En el caso de Tocilizumab, el laboratorio suizo Roche presentó ya evidencia de que no es eficaz para el tratamiento de COVID grave. Entonces, lo digo no solamente aquí para ustedes comunicadoras y comunicadores y el público en general, sino también para que la comunidad médica de este país tenga presente esto. Esto no es nuevo, esto lo hemos dicho varias veces, está en las guías de práctica clínica para el manejo de COVID y son los lineamientos vigentes. La regulación de la venta de medicamentos en general y antibióticos en particular ha sido un empeño que se tiene desde hace mucho tiempo. En 2010, si no recuerdo mal, COFEPRIS estableció un mecanismo para regular la venta de antibióticos contra receta médica. Desde luego hay un reto grande de lograr que se cumpla la reglamentación en la práctica y esto lo que requiere es reforzar el sistema sanitario federal, el sistema federal sanitario para tener la suficiente capacidad en términos del número y entrenamiento de las personas verificadoras sanitarias y desde luego ejercer las sanciones que haya lugar para que no se tengan estas prácticas. Esto va más allá del reto durante COVID, es un reto de un plazo más largo, pero estaremos trabajando en ello, parte de la encomienda de tener adscrita COFEPRIS en la subsecretaría incluye también este tipo de aspectos. Esta información acerca de los medicamentos que hasta ahorita ninguno está comprobado que sirve para atacar el COVID, vamos ahora con los datos de COVID en los altos. Secretaría de Salud Jalisco da a conocer, en Tepatitlán se tienen 505 casos confirmados de COVID-19, en San Juan de los Lagos 354 casos, Zapotlanejo 177, Arandas 105 casos confirmados de COVID-19, Jalos Jalisco, 93 casos confirmados, Yagualica 51 casos confirmados de COVID-19, San Miguel del Alto 45 casos, Acatic 27, Valle de Guadalupe 20 casos, Méxticacán 11 casos confirmados, San Ignacio Cerro Gordo con 10 casos confirmados, Cañados de Obregón 6 casos. Tomando en cuenta los 14 días de recuperación de personas que dan positivo a COVID-19 y datos del número de casos publicados el 2 de septiembre con los casos publicados el 19 de agosto, actualmente se tienen 142 casos activos de COVID-19 en Tepatitlán, San Juan de los Lagos 51 casos, Zapotlanejo 25 casos activos, Arandas 27 casos activos de personas con COVID-19, Jalos Jalotitlán 31 casos activos, Yagualica con 6, San Miguel del Alto 11 casos activos, Acatic 4 casos, Valle de Guadalupe 4 casos, Mexicacán 3 casos activos de COVID-19, San Ignacio Cerro Gordo 2 casos, y Cañadas de Obregón sin casos activos. La Secretaría de Salud Jalisco exhorta a la población a permanecer en casa el mayor tiempo posible. Si se requiere salir al espacio público, se debe procurar que sea por corto tiempo, evitar las aglomeraciones, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, usar adecuadamente el cubrebocas, lo que puede reducir hasta 90% de los contagios y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcohol. Ante la presencia de síntomas como fiebre que no cede, dificultad respiratoria o registrar una saturación de oxígeno menor al 92%, acuda de inmediato a una unidad médica, sin esperar al resultado de una prueba de laboratorio para SARS-CoV-2. Esta es la información de lo que ocurre aquí en la región de Los Altos acerca del incremento de casos registrados de COVID-19. Bueno, cada día nos enteramos de más personas que están enfermas o están en hospital debido a este contagio, algo lamentable que está ocurriendo, pero esperemos que pronto vayan sanando y que menos personas vayan contagiándose con el SARS-CoV-2, que es mejor conocido como el COVID-19. Y esto nos da como una licente para comentarle, cuídese mucho, porque pues el COVID sigue enfermando a personas y en casos graves es neumonía lo que da y termina uno en hospital. Y le comento, ayer presentamos dos videos que nos enviaron de las personas que andan robando aquí en Tepatitlán de esa camioneta verde o gris. Bueno, nos mandaron otro video. Ve usted también cómo la camioneta está al lado izquierdo de su pantalla estacionada. La persona de rojo se baja para revisar esta camioneta doble de camina blanca y bueno, está revisando, ve que tiene adentro, hace unas maniobras, trata de abrir la puerta. Bueno, ahí está haciendo todo el trabajo que está pues tratando de encontrar algo que tenga ese vehículo, se retira, va a dar la vuelta de la camioneta con toda la calma del mundo. Esto es de día, está revisando si alguien lo ve, ya llega una persona y ya se va en esa camioneta blanca. Hicimos una decisión para quitarle el tiempo en que se retira. Al ver que llegó la persona de la camioneta que está retirándose mano derecha de su pantalla, bueno, la persona de rojo se retira al vehículo que está ahí estacionado y sigue, sigue allí y regresa ya que se retira de la camioneta y abrió la puerta, ve usted, va a sacar algún aparato electrónico de ese sitio y con toda la calma del mundo se retira y en ese momento que está retirándose llega el dueño de la camioneta, ve usted, casi casi instantáneo, iba entretenido con su celular o con algo que está viendo en la mano derecha y el de la camioneta pues se va a su vehículo, ahí a mano izquierda puede ver como ya se metió, se va retirando tranquilamente, se lleva un aparato electrónico que empieza a buscar el dueño de la camioneta blanca. Eso pasó aquí en Tepatitlán, ya son tres videos que tenemos nosotros en nuestro poder de cómo los integrantes de esa camioneta Caravan, dicen que es una Caravan, pues están haciendo pues de las suyas. Vamos a presentarle ahora otro video ya con los tres situaciones que se ven aquí en Tepatitlán, ve usted, el robo de los tenis, ahí está la camioneta estacionada a un lado y van a sacar los tenis poco a poco. Fueron cuatro minutos de cómo sacaron los tenis de esa camioneta blanca y bueno, y como le digo, a plena luz del día, captados con toda la tranquilidad del mundo, con toda la paciencia, eso pasa y ocurre en Tepatitlán. La gente pues no sabemos si están robando, si están cargando en la camioneta otra o qué están haciendo. Esto, esto es lo que llama la atención de que pues no hay nada que se pueda hacer o se haga. Ojalá que las autoridades municipales hagan algo. Ahí está la misma camioneta, ahora esta misma persona que está llegando a un sitio y la camioneta azul de mano izquierda es donde va a sacar los objetos de valor. Y la misma práctica se acerca al vehículo, observa que allá adentro, no se traiga algún aparato o dispositivo electrónico, una llave maestra o algo, con lo cual saca los objetos que están allí guardados. Eso es ya práctica, ve usted con una tranquilidad que abren las puertas, vigila que nadie se acerque y bueno, esto es el segundo video que nos llegó también y que nos enviaron aquí a CNT de cómo fácilmente abren los vehículos, se llevan los objetos de valor, los carga en la camioneta, esa camioneta que está allí gris, ya es el video que presentamos hoy. Como le digo, con toda la tranquilidad y paciencia del mundo, hacen estas maniobras sin que alguien los detenga y sin que haya una acción policiaca para evitar que sigan ocurriendo. Usted tenga cuidado, recuerde no dejar objetos de valor en su vehículo porque, bueno, están los amantes de lo ajeno con todo lo que dan y ojalá que pronto se eviten este tipo de robos. Vamos al corte, regresamos con más. Tu terraza soportó todas tus rutinas de ejercicio y tu cochera demostró ser mucho más que un almacén. Por eso tu hogar se merece un agradecimiento. Interceramic te lo hace fácil con hasta 20% de descuento en los mejores productos. Visítanos o ingresa a interceramic.com. Interceramic, imagina simplemente lo mejor. Pisos Chayo tiene para ti baño One Piece, desde 1,590 pesos. Muebles de baño con 40% de descuento. Piso rectificado, 195 pesos el metro cuadrado. Con el mejor adhesivo a de mil. Y en las parrillas y campanas, 10% de descuento. Solo lo mejor en Pisos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. En Hospital Real San Lucas, contamos con tecnología de vanguardia y atención de primera calidad. Con personal altamente capacitado para tu pronta recuperación. Y así, puede regresar a casa más rápidamente. Encuéntranos en Avenida Luis Donaldo Colosio, 863, en Tepatitlán. En Sander nos especializamos en proporcionar la mejor calidad de materiales para construcción. No busques más. Sander Construcción, somos tu mejor opción. Haz tu pedido al 378-78-12049 o visítanos en Avenida Adolfo López Mateos 445 en Las Colonias. Sander Construcción, somos tu mejor opción. Y también, para tu televisión, tendrás canales digitales, canales HD y canales análogos. Ahora, ya podrás conectar más dispositivos de manera simultánea. Pregunta por las nuevas zonas de servicio con fibra óptica. Así que ya lo sabes, ¿qué esperas para venir a contratar en nuestras oficinas en González Cayú, número 24A? Televisión por Cable Tepa. En este momento nos encontramos en Farmacia Estepa para recordarle que el próximo 4 de septiembre es el magno sorteo de su 32 aniversario. Recuerda que Farmacia Estepa, por cada 300 pesos de compra, le otorga un boleto para poder participar en este magno sorteo. Recordando también que los boletos del sorteo pasado siguen participando. Y recuerde que Farmacia Estepa tiene también servicio a domicilio ideal para esta contingencia. Aproveche también las quincenas del ahorro donde tendrán muchísimas ofertas. Apoyemos el comercio local y recuerde que Farmacia Estepa tiene precios bajos garantizados. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Seguimos aquí en su noticiero CN Telecomento. Televisión Bocala de Tepa está buscando o contratando personal técnico debido al crecimiento que está teniendo en diferentes sitios aquí de la ciudad y la región de los Altos. Usted si quiere ser técnico o auxiliar técnico en Televisión Bocala de Tepa traiga su solicitud elaborada Avenida Jalisco 270 o Boulevard Anacleto González Torres aquí a la oficina central de Televisión Bocala de Tepa para que usted tenga la oportunidad de trabajar como técnico o auxiliar técnico. Ahí está la información. Vamos ahora a hablar acerca del escudo de armas este de San Miguel el Alto. El escudo de armas de San Miguel el Alto fue aprobado oficialmente el 26 de octubre de 1989 y es autoría de don José Luis Tostado Becerra, quien lo diseñó a mediados de ese mismo año. Don José Luis nos brinda detalles de cómo fue que ganó la convocatoria para hacer el escudo de armas de San Miguel el Alto y sobre el significado de los elementos que lo conforman. Este escudo su historia que tiene es que hasta el año de 1989 había cinco municipios del Estado que carecían de su escudo de armas de manera que la Secretaría de Gobierno o General de Gobierno del Estado invitó a esos cinco presidentes municipales a que lanzaran sus convocatorias para que esos escudos de armas fueran creados. En ese concurso hubo aproximadamente diez trabajos que estuvieron participando. Los únicos requisitos eran dos. Uno, que los que presentaran un trabajo fueran sanmiguelenses por nacimiento, esa era una, y la otra, bueno, pues que tuviesen alguna capacidad de algún conocimiento de nuestra historia. Yo lo lo inmediatamente me di a la tarea, pues, de investigar cómo era lo que se llama el arte del blasonar. El arte del blasonar, justamente, pues, es el crear un escudo de armas de cualquier naturaleza, es decir, de casas, de familia, de estados, de ciudades, etc. Y dentro de las normas de la heráldica, pues, nos encontramos, y para ello, obviamente, había que ceñirse a ellas, nos encontramos con que no puede ser un tamaño cualquiera. Tiene que guardar una relación de siete a diez, horizontal contra vertical. Esa es una. Otra, no puede ser cualquier color, no se puede utilizar cualquier color. Los colores tienen que ser el azul, el sinople, el gules, el sable, y dos metales. Los dos metales serían oro y plata. Bueno, ahora sí, si me permiten, nos vamos a lo que sería la descripción y la simbología del escudo. Bueno, en el campo superior izquierdo, que sería al derecho para su pantalla, podremos observar que hay un león en posición rampante. Al león, como una figura heráldica, se le reconoce por su valor, su fuerza y su nobleza. Y, para mí, son las características que tienen o tenemos los almiguelenses. Tenemos valor, tenemos fuerza, tenemos nobleza. Por otro lado, pues, sabemos que hay tres formas heráldicamente conocidas de león, o de la figura de león, que es el sentante, pasante y rampante. Yo opté por el rampante, porque siempre va hacia arriba, y precisamente, pues, nosotros los almiguelenses siempre estamos ávidos de progreso. En el campo superior derecho, en este caso, encontramos lo que es un fraile franciscano, con sus brazos hacia el cielo, y frente a una columna, una columna que se encuentra en el látrio parroquial, que ustedes han publicado algunas veces ya, y, este, y ahí, ahí estoy yo plasmando lo que es el momento histórico de la fundación de San Miguel, porque justamente en donde ahora se ubica esa columna, ahí en el látrio parroquial, nos encontramos, este, ahí fue donde los franciscanos, fundadores de nuestro pueblo, fueron, ahí fue el lugar, que ellos dijeron, aquí va a ser el centro de la fundación de San Miguel. Bueno, ese sería el momento histórico. En el campo inferior, en el campo inferior, aquí tenemos una planta de maíz, tenemos una factoría, tenemos también dos vacunos, que yo considero, consideraba en este tiempo, que son los baluartes, esas tres actividades son los baluartes de la economía de San Miguel, y es por eso que, bueno, pues, tenemos una planta de maíz, decía, ahí tenemos también unos pequeños surcos, etcétera. Bueno, ahora, aquí yo traté de plasmar o de escribir, tanto nuestra historia, como también nuestra cuestión social. Y abajo, pues, tenemos el fondo en oro. Tenemos lo que se llama el grito de guerra, el grito de guerra es lo que circunvala precisamente a esos campos, y que dice San Miguel el Alto, Bonaterra, Bonagents, que el del latín todos sabemos lo que significa, buena tierra, gente buena. Entonces, así es como queda plasmado. Lo demás, ya los salambiques, precisamente son, esos salambiques son, precisamente, nada más adorno, eso es. Pero, a grosso modo, pues, esa es la explicación, es lo que significa, o la simbología, que yo le di, precisamente, en la creación a este escudo de armas de San Miguel el Alto. Con imágenes de Juan García para CNT, informó Ángel Pérez. En concreto, hoy tocaremos el tema acerca de la pandemia de COVID-19, y es que no sé usted, pero a mí me ha ido bien, porque no me he enfermado, pero lo que sí me ha ido mal es en las discusiones, porque todo el tiempo de la pandemia he discutido con personas acerca de que si existe el COVID, que si no existe, que si usar cubrebocas, que si no usarlo, traigo el cubrebocas, y me dicen que por qué lo traigo, que me lo quite. Bueno, ha sido todo un tiempo, desde marzo, de discusiones, de controversia, y muchas personas, lamentablemente, que me decían que el COVID no existía, han terminado en el hospital, algunos muy graves, con oxígeno y todo, otros graves o leves, pero han llegado hasta el hospital, otros más se enfermaron, dieron positivo y fueron asintomáticos, pero muchas personas que decían que no existía, pues ahora están preocupados por este mal. Así es que el COVID existe y causa problemas, ¿y sabe por qué hay tanta discusión y tantas diferencias acerca del COVID? Porque la información que da el gobierno federal es ambigua, lo que se publica en internet es ambiguo, o lo que es lo mismo, da una versión y luego la contraria. Ejemplo más reciente, el doctor Hugo López-Gatell Antier dio a conocer que para octubre creía él que ya iban a estar casi todos los municipios en verde, en México solamente uno, no iba a estar en verde, iba a estar en rojo. Y resulta que ayer por la noche dijo lo contrario, que calculaban y con un 80 por ciento de probabilidad que para octubre todos los municipios de México estarían en verde, menos uno. Allí hay una controversia y datos diferentes, por eso la gente da una opinión, luego otra, luego no creen en el COVID, luego sí creen, pero lo que sí nos está afectando a todos es que se han dado diferencias familiares, sociales, personales con el COVID y esto no va a acabar ahorita, esto va a seguir. Puede ser que el COVID sea como la influenza, como los catarros o cualquier otra enfermedad que es recurrente o que aparece cada año. Y es que lo que llamó la atención que el COVID da una neumonía grave en su estado más complicado que debe ocurrir solamente hasta febrero, no en marzo hasta mayo. Eso fue lo que dio las alertas. Así que ahorita lo que debemos cuidarnos es evitar enfermarnos y más con la apertura de todos los lugares. Ya nada más falta abrir los templos y las escuelas, que no entiendo por qué esos lugares no los abren y otros lugares donde hay 100, 200 personas sí. O quizá en los templos y en las escuelas sea más fácil contagiarte de COVID y es que eso ningún gobernante me ha podido o ha podido o querido decirme qué está pasando o por qué toman decisiones de una forma o de otra. Por qué los templos y las escuelas son más riesgosos que otros espacios. Lo que queda es cuidarnos para no enfermarnos porque estamos aquí en la región de Los Altos en el incremento del número de casos de COVID. Ha sido para mí una época de pandemia algo complicada en cuanto a discusiones pero como le digo hasta el momento no me he enfermado y espero que no me enferme pero bueno estamos todos aquí en este mundo y esperemos solamente que no llegue a mayores. Usted cuídese mucho porque esta enfermedad sigue afectando y ojalá que no cause más estragos. Eso es en concreto para CNT Basilión Gutiérrez. Si bien esta semana las lluvias no han beneficiado a la presa del Jigüite ya se observa más captación de líquido. La anterior visita que realizamos para realizar el monitoreo estaba a dos metros y treinta y seis centímetros de su lleno total y hoy se encuentra a un metro y cuarenta centímetros mismos que se han visto reflejados en las últimas tres semanas. Encargado de estas áreas y del monitoreo nos comenta que las buenas tormentas de Tepatitlán no tienen mucho apoyo a la presa pero poco que le cae ayuda y hoy estamos más cerca de que se llene por completo. Por día baja de dos a tres centímetros para la distribución del servicio dentro del mismo municipio. Por las orillas y cerca a la cortina se ve el aumento que ha tenido el nivel pero si bien de llenarse recuerde que este espectáculo natural no podrá ser presenciado esto por indicaciones de Conagua. Estaremos al pendiente de las indicaciones de protección civil e informando sobre el nivel. Al momento estamos a un metro y cuarenta centímetros de su lleno total. Así que ya lo sabe sigue el monitoreo de la presa Beljigüite a través de su noticiario CNT en Punto de las Tres. Hasta aquí la información con imágenes de Marin Gómez para CNT Tania Durán. Pues ahí está la información acerca de cómo está el nivel de la presa El Jigüite esto aquí en Tepatitlán para que usted tome en cuenta estos detalles. Así está ocurriendo y bueno no van a dejar que tire por la cortina debido a riesgos que pueden generarse con inundaciones en zonas bajas de Tepatitlán eso es uno de los avisos que han dado a conocer constantemente así es que bueno este año ojalá que dejen aunque sea una sola estirar el agua de la presa pero creo que no va a ocurrir esto señalan que sería para evitar cualquier riesgo y esperemos que sigan las lluvias lo que de esta de septiembre esto para terminar de llenar los aguajes los bordos y otros recintos donde guardan agua lo mismo para que termine de darse la cosecha es uno de los aspectos que debe también tomarse en cuenta vamos ahora a dar acerca de la calzada de los mártires esto en Santana de Guadalupe la calzada de los mártires que se encuentra en Santana de Guadalupe perteneciente a Jalostotitlán fue construida para conmemorar el primer aniversario de la canonización de los mártires de la guerra cristera y para unir las dos iglesias tanto de la mesita como de la sagrada familia el padre Gabriel González quien arrancó este proyecto nos brinda más detalles si esta que le llamamos calzada de los mártires pues fue una idea para unir lo que es la capilla que se construyó en el lugar donde nació el padre Toribio y donde vivió su familia a la capilla de la mesita que él mismo promovió esto lo iniciamos el día 16 de enero del año del año 2001 con la idea de dedicarlo el día 21 de mayo que era el primer aniversario de la canonización de los mártires y gracias a Dios se pudo lograr aunque nos faltó un poco digo nos faltó un poco porque la glorieta que está en el centro de la calzada o sea la mitad de la calzada fue hasta el día 12 de octubre del mismo año 2001 construimos así este y pusimos los los bustos de cada uno de los mártires con una columna que están sus datos donde nació donde murió y una frase de ellos y donde se veneran sus restos iniciando con el primero de los mártires del año 1916 padre David Galván en Guadalajara pensando en que pudiéramos acomodarlos cronológicamente según su martirio y después continúa Luis Batis que fue el de los mártires de los primeros mártires del tiempo de la persecución religiosa junto con los laicos Manuel de la Mora Salvador Lara y David Roldán y así continúa hasta el último que fue martirizado también en Chihuahua en el año de 1945 pero 22 de los 23 de los mártires fueron martirizados en el pleno tiempo de la persecución religiosa solo dos de ellos no que es San David Galván y San Pedro de Jesús Maldonado los de los 23 son 20 sacerdotes y 3 laicos y es una gran enseñanza para las personas porque hay una frase muy fuerte de su vida que ellos pronunciaron dice entonces comenzamos en enero y el día 21 de mayo del año 2001 fue la bendición de esta calzada de los mártires por el señor obispo Javier Navarro Rodríguez y el día 12 de octubre del año 2001 el mismo fue a bendecir también lo que es la glorieta con la corona con la inscripción y la aquella frase ejaculatoria de los mártires viva Cristo Rey Santa María de Guadalupe donde se manifiesta claramente esa presencia de Cristo crucificado y de la Virgen que fueron los que ayudaron también a nuestros mártires mexicanos al final de la calzada de los mártires se encuentra la pequeña iglesia de la sagrada familia justo en este sitio estuvo la casa donde nació Santo Toribio a un lado de dicho inmueble se hizo una réplica de la casa donde nació este santo dicho inmueble está decorado como se cree que estuvo cuando Santo Toribio Romo vivió con con imágenes de Diego Orlando García para CNT informó Ángel Pérez esto es en Santa Ana de Guadalupe por si usted quiere acudir a este lugar vaya visite y conozca más de la historia de los mártires cristeros que hicieron pues mucho por la religión aquí en los altos de Jalisco y también en buena parte de México eso está aquí cerca de Jalos Totitlán vaya y vale la pena ver todo lo que tiene Santa Ana de Guadalupe una comunidad pequeña pero con mucha muchísima historia muchísima desde el nuevo santuario el antiguo santuario la calzada de los mártires y todo lo que engloba este lugar el museo también que está allí bueno usted se le aseguro que puede estar toda una mañana completa visitando este lugar y no termina eso es algo interesante que se tiene aquí en la región de los altos y también le comento Televisión Pocaletepa está solicitando personal técnico y auxiliar técnico debido a expansión y crecimiento si usted quiere trabajar en esa área traiga su solicitud elaborada a Avenida Jalisco o Bolívar Anacleto González 270 en lo que es la oficina central de Televisión Pocaletepa para que deje la solicitud y bueno ya el Departamento de Recursos Humanos se ponga en contacto con usted vamos al corte regresamos Grupo Petromóvil Petro San Juan Super Servicio Tepatitlán Mini Estación Tepa Miércoles de la Suerte Facturación 24 horas por Internet PetroTag acumula puntos si gana premios y controla tu flotilla Petromóvil Rendimiento y confianza Pisos Chayo tiene para ti baño One Piece desde 1590 pesos muebles de baño con 40% de descuento piso rectificado 195 pesos el metro cuadrado con el mejor adhesivo a de mil y en las parrillas y campanas 10% de descuento solo lo mejor en Pisos Chayo donde nuestro compromiso es servirte Límpiate bien que un momento sucio no se convierte en un mal día disfruta de la máxima experiencia higiénica de las nuevas toallitas húmedas Flushable de Pacífica disolubles en el inodoro perfectas para usar después del papel higiénico Pacífica lo mejor contigo en Costa Mar somos productores y distribuidores de la mejor calidad de productos del mar en Boulevard Anacleto González Flores 323 en Plaza Punto Vizcaya frente a las oficinas del SAT en Tepatitlán llámanos al teléfono 378-784-7157 contamos con servicio a domicilio sin costo cada día son más los integrantes de la familia que se quieren conectar en casa a internet en la computadora en el celular en la tableta todos queremos estar conectados en redes sociales ver una película jugar videojuegos o realizar tareas y también ver televisión en alta definición para eso necesitamos más canales de TV y una mayor conexión a internet TV Cable Tepa llega a San Miguel el Alto con los nuevos servicios de fibra óptica Fastnet los nuevos paquetes de internet y televisión con los cuales podrás obtener desde 20 hasta 100 megas de velocidad y para tu televisión canales análogos canales digitales y canales en HD ahora ya podrás conectar más dispositivos de manera simultánea así que ya lo sabes contrata Fastnet pregunta por disponibilidad de zona con fibra óptica que esperas para venir a contratar en nuestras oficinas J Trinidad Martínez número 180 local E o llámanos al 378-78-237-36 Televisión por Cable Tepa Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo sin importar tu ubicación habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas Continuamos con la información aquí en su noticiero CNT vamos a seguir con la información información deportiva con Chava Deportes ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos esto es CNT Deportes pues llega la nueva normalidad a los espacios deportivos del municipio y es que a partir de hoy se reaperturan las unidades deportivas lo cual es una gran noticia para quienes realizan actividades físicas sin embargo se abren solo algunas unidades deportivas y se harán con ciertas condiciones y es que como le decía hoy abren estas unidades deportivas las cuales estaré mencionando al 30% de su capacidad en la fase inicial de apertura la cual pues yo conocí la mesa de salud del gobierno del estado de cómo estarán reabriéndose los espacios deportivos en esta primera fase o fase inicial estarán reabriendo las unidades Hidalgo Pipón Tablón y Parque Bicentenario en la cabecera municipal de Tepatitlán y en las delegaciones las que cuenten con andador ¿por qué? porque será precisamente solo las unidades deportivas que cuenten con andador las que se estarán abriendo al público será con cupo limitado ya le comentábamos el 30% de la capacidad y solo como le decía el andador para entrenamientos individuales en horarios definidos solo actividad física y el aire libre así es que muchos se preguntaban ¿por qué se volvieron a abrir las unidades? ¿quién fue el responsable? simple y sencillamente la mesa de salud del gobierno del estado decidió que ya es momento de ir reaperturando las unidades de a poco y son estos espacios los que abren el día de hoy en Tepatitlán ¿y qué le parece si nos vamos rápidamente a lo que fue la actividad del miércoles en la jornada 3 de la liga de expansión donde los coyotes de Tlaxcala y el Celaya empataron a 1 en un juego en el cual se causó polémica por el escenario donde se llevó a cabo este encuentro donde al minuto 31 Luis Razo marcó el 1 a 0 en el encuentro para los locales sin embargo al minuto 47 Sergio Vergara empató a 1 el partido y así con el 1 a 1 se repartieron puntos estos dos equipos en juego desarrollado en el estado de Tlaxcala y en el segundo juego de la cartelera del miércoles Pumas, Tabasco y Minero de Zacatecas se empataron a tres tantos al minuto 9 se abrió el marcador por conducto de Brian Mendoza para los locales sin embargo al 17 la visita empató a 1 por conducto de Rosario Cota poco después al minuto 43 José Alcántara marcó el 2 a 1 en el encuentro para los locales y al minuto 47 ya en la segunda mitad Luis Hernández empató para la visita a 2 este partido de nuevo cuenta los locales se pondrían al frente al minuto 51 por conducto de Jacob Morales que anotó el 3 a 2 y al minuto 69 Moisés Hipólito puso cifras definitivas de 3 a 3 en este encuentro y vaya que en estas jornadas de la liga de expansión los equipos se han dedicado a regalarnos grandes encuentros pero sobre todo goles que es lo que los aficionados quieren ver ya sea en la televisión en las redes sociales o en cualquier otro medio de comunicación pero al que le gusta el fútbol quiere ver goles y los equipos de la liga de expansión en su mayoría se han dedicado a regalarnos por cierto también ayer arrancó la jornada 8 de la liga MX y arrancó con el duelo en el que la América le pegó por 3 a 1 al Mazatlán y las acciones continúan hoy cuando a las 7 de la tarde en el estadio La Corregidora el Querétaro reciba la visita del Toluca y finaliza la jornada de hoy a las 9 de la noche en el estadio Hidalgo cuando el Pachuca estará recibiendo la visita del Atlético de San Luis dos buenos juegos que puede disfrutar por su canal favorito el día de hoy en el caso del juego del Querétaro por imagen televisión y en el caso del duelo del Pachuca claro por Fox Sport 2 por cierto y en una invitación que nos realizaron y queremos compartirles este mensaje y es que el próximo sábado en el campo de béisbol del Cinegético el próximo sábado por la tarde se realizará un juego amistoso entre una serie de peloteros que participan en ligas de Guadalajara contra una selección de Tepa y este es un partido benéfico o un juego benéfico de béisbol para apoyar en los gastos que con ello conlleve buscando la salud del hijo del Chiri García es una buena oportunidad para apoyar a un buen amigo del béisbol como es el Chiri García su familia pues está pasando por un momento de salud difícil y lo que se pueda recaudar en la cooperacha durante ese juego pues servirá de algo o de mucho pues para apoyar a esta familia la familia García que están pasando por un momento de salud un poquito complicado amigos esta fue la información deportiva de este día seguimos contigo Basilio ojalá puedan apoyar a esta familia que está ocupando ahorita ayuda y ahorita con la pandemia que está mucho más o está peor la economía hay que unirnos todos para ayudar a alguien ahí está esa invitación para ayudar a todos también lo de la apertura de unidades deportivas está estudiado porque dicen que ahora con la pandemia la gente tiene que empezar pues a volver a sus actividades ojalá que poco a poco también se recupere la salud de todos vamos ahora con el tema del sexting en jóvenes el sexting se ha vuelto una forma muy frecuente de expresar la sexualidad dentro de las relaciones interpersonales una manera sencilla de intercambiar sensaciones sentimientos y sobre todo contenidos explícitos sin embargo la doctora Blanca Olivia Villarroel de la Secretaría de Salud Jalisco nos habla sobre los posibles riesgos dentro de esto ya que tu integridad está en juego por muchas razones por ello la advertencia de que lo pienses dos veces antes de iniciarte o continuar realizando estas prácticas además Villarroel se dirige a los padres dejando un mensaje para identificar y saber cómo actuar hola si eres padre o madre de algún adolescente seguramente tu hijo o tu hija pueden estar expuestos a los medios digitales el sexting es una herramienta para explorar y vivir el erotismo pero también existen algunas otras cuestiones que pueden ser peligrosas como lo es el grooming si crees que tu hijo o tu hija están utilizando los medios digitales de una manera sexual que puede poner en peligro su integridad acude ya sea a la Secretaría de Salud en las redes sociales para información o a la unidad de medicina sexual del hospital general de occidente escoge cuidarte con imágenes de Juan García para CNT Elizabeth Romero hay esta información acerca de este problema grave que está ocurriendo y que al final termina afectando a muchos jóvenes aquí en México por eso lo importante de si no quiere que sepa muy fácil no lo haga y este tipo de actividades también pues guíe a sus hijos hijas familiares para que no den esas prácticas que luego se utilizan para chantajes para fraudes y para crear problemas mayores de diferente manera vamos al corte ya regresamos en costamar somos productores y distribuidores de la mejor calidad de productos del mar en Boulevard Anacleto González Flores 323 en Plaza Punto Vizcaya frente a las oficinas del SAT en Tepatitlán llámanos al teléfono 378-784-7157 contamos con servicio a domicilio sin costo pisos chayo tiene para ti baño one piece desde 1590 pesos muebles de baño con 40% de descuento piso rectificado 195 pesos el metro cuadrado con el mejor adhesivo a de mil y en las parrillas y campanas 10% de descuento solo lo mejor en pisos chayo donde nuestro compromiso es servirte paquete internet más tv 86 canales análogos más 100 canales digitales más canales hd tú eliges tu paquete fast net desde 20 hasta 100 megas de internet más rápido mayor velocidad descarga música ve películas y series y mucho más tv cable tepa realza tu belleza las nuevas ollitas húmedas revitalizantes de granada de pacífica revitalizan y aportan fuerza a tu piel en un solo gesto dejándola suave terza y tonificada de la grande y extra suave que limpia fácilmente pacífica lo mejor contigo nuevos paquetes de fast net fast net 20 paquetes de internet más televisión fast net 30 fast net 50 fast net 80 fast net 100 suscríbete desde 249 pesos más rápido mayor velocidad mayor seguridad tv cable tepa eico de los altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo sin importar tu ubicación habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas y continuamos aquí en su noticiero CNT vamos ahora con el tema del clima llega el mes de septiembre y con él el ingreso de los frentes fríos de acuerdo con el servicio meteorológico nacional señala que ya comenzaron los ingresos de los frentes fríos el primero que se sintió en el territorio mexicano fue el día 2 de septiembre este sistema proviene de Estados Unidos y estaría ingresando por los estados de Chihuahua y Coahuila lo cual no provocaría modificaciones en las temperaturas en el estado de Jalisco la temporada de frentes fríos 2020 y 2021 comenzarán en este mes de septiembre y terminará en mayo previendo que será un total de entre 50 y 60 detalla la dependencia de gobierno el registro histórico del servicio meteorológico nacional señala que durante el mes de septiembre del año pasado se registraron dos frentes fríos y en la temporada 2019-2020 se registró un total de 66 frentes fríos cuando el pronóstico era de 53 el frente frío separa una masa de aire frío y seco de una masa de aire cálido la masa de aire frío al ser más denso empuja por debajo a la masa de aire caliente obligando a este aire cálido a elevarse si existe suficiente humedad en la atmósfera en estos momentos la nubosidad y la posibilidad de tormentas eléctricas podría desarrollarse cuando cambia de sentido los vientos de los frentes fríos es cuando la temperatura tiende a bajar comenzando a sentirse las bajas temperaturas el pronóstico puede incluir modificaciones de acuerdo a las condiciones atmosféricas u oceánicas recientes por lo tanto los efectos de un frente frío además de las bajas temperaturas pueden generar lluvias nevadas oleajes y vientos y ahora ya lo sabes es importante que con lluvias o con frío o calor igual este es protegido hasta aquí la información con imágenes de marín gómez para cnt tania durán vamos con el tema de dictamen en cuartos se dio a conocer el dictamen de los nuevos estudiantes que ya forman parte del centro universitario de los altos el coordinador de control escolar nos brinda más detalles sobre este dictamen hasta el momento muy tranquila las instalaciones no hemos tenido mayor número de aspirantes como en otras ocasiones tuvimos dos mil trescientos setenta y siete aspirantes con trámite completo eso es que entregaron su documentación hicieron un examen de admisión de los cuales admitimos a seiscientos treinta y tres aquí la la rectora de nuestro centro universitario hizo un esfuerzo junto con los coordinadores de carrera y jefes de departamento para aumentar la cantidad de admitidos en algunas carreras en cuáles fueron fueron en diez de las trece carreras que ofertamos se subió el número de admitidos a cincuenta esto es que aumentamos logramos aumentar el ingreso hasta el cincuenta por ciento en algunas carreras pensando en que los siguientes ciclos a lo mejor podamos ya aumentar también un poco más el ingreso no sólo en algún en un grupo sino en meterle a lo mejor más ingreso a las carreras para tener más matrícula en el centro universitario ya es histórico las carreras más demandadas aquí en el centro universitario siempre han sido históricamente las mismas que es medicina la número uno veterinaria la número dos y odontología la número tres cursos de inyección van a ser el próximo martes ocho y miércoles nueve son en horarios diferenciados por carrera van a ser el día martes a las nueve once una y tres de la tarde a los aspirantes se les puso un mensaje en la página del 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 coaltos y en la plataforma en donde ellos checaron su horario para el examen de admisión también pueden ingresar y ya está ahí la información ahora del curso de inducción ellos lo pueden checar a qué hora se tienen que presentar y en qué parte del coaltos les toca el curso de inducción se está trabajando aquí en la academia una modalidad para este primer ciclo esperando que regresemos a la normalidad un poco mixta se podría decir así en donde los alumnos van a venir la mitad del grupo a presenciar generalmente y la otra mitad va a poder tomar la clase en línea y se van a estar mezclando los alumnos para que todos tengan la oportunidad de tener ese contacto con los profesores físicos de que estén en las instalaciones del coaltos de que tengan permanencia aquí en el centro universitario pero también cuidando la sana distancia el que no tengamos muchos alumnos en el grupo de máximo 20-25 alumnos por grupo y la otra mitad que esté en su casa tomando línea si se le dificulta por algo se van a estar grabando esas clases y van a poder venir aquí al centro universitario a cómputo y con su memoria USB ahí se les puede grabar las clases la inducción es básicamente darles un recorrido por lo cual va a ser su trayectoria académica la plática con sus coordinadores es muy importante es obligatorio que vengan porque se les dan a conocer todos los servicios que ofrecen cuantos cómo hacer sus trámites no sólo de control escolar sino de biblioteca de becas cuál va a ser su currícula cómo se registran las clases precisamente les van a explicar cuál va a ser su horario de clases cómo va a ser esta metodología nueva que van a llevar ellos en primer semestre entonces sí es muy importante que no falten el curso de inducción el curso de inducción es obligatorio totalmente que estén muy al pendiente las redes sociales estamos siempre a sus órdenes las redes sociales se contestan al momento tenemos la información completa en la página del Cualtos y de todas formas estamos aquí presencialmente para lo que se les ofrezca felicidades a los nuevos estudiantes que ya forman parte del centro universitario de los altos con imágenes de Diego Orlando García para CNT informó Ángel Pérez Andrés con otra nota también de UDG le comento Ricardo Villanueva que el rector de UDG dio a conocer que hay tres fases en UDG la primera fase del 7 de septiembre al 10 de octubre serían clases virtuales en todos los niveles la fase 2 del 13 de octubre al 14 de noviembre clases híbridas para cursos prácticos con máximo de 15 alumnos en un mismo salón la fase 3 del 16 de noviembre al 16 de diciembre clases híbridas en todos los cursos de grupos reducidos dio a conocer el rector son tres fases pues quiere decir que ya a partir de octubre estarían regresando a clases con pocos alumnos esto a la Universidad de Guadalajara aunque sean los que van a ser prácticas en los salones vamos también hablando acerca de algunos datos de la preparatoria se publicó el dictamen de admisión para el calendario 2020 B de la Universidad de Guadalajara y la preparatoria regional de Tepatitlán recibirá 572 nuevos estudiantes de los cuales 506 cursarán el bachillerato general por competencias y 66 el bachillerato tecnológico en administración de pequeños y medianos negocios el director de la preparatoria regional nos brinda más detalles el promedio es muy alto el promedio mínimo con el que ingresaron en este calendario 20 B fue de 8.8 el resto también están admitidos en otro calendario que es el 21 A y tendrán su ingreso posteriormente entonces bueno pues estamos de manteles largos recibiendo a una nueva generación de estudiantes en esta su preparatoria regional de Tepatitlán el día de mañana viernes en un horario de 10 a 2 de la tarde está en las páginas de Facebook de la escuela cuál es el orden en el que deberán presentarse para conocer cuál es el grupo y el turno en el que a cada uno de ellos les corresponderá asistir posteriormente con el grupo y el turno ahí mismo se les darán las indicaciones de cómo asistirán el próximo lunes 7 de septiembre a las instalaciones donde nos encontramos en la prepa nueva en la prepa de la avenida Colosio ellos ya se presentarán directamente a su grupo para trabajar lo que sería el curso de inducción quiero decirte que el curso de inducción lo vamos a trabajar como pilotando la experiencia de la semipresencialidad de los estudiantes no tendremos alumnos en demasía los grupos se atenderán aproximadamente de 12 o 13 estudiantes como grupo en áreas abiertas y no permanecerán mucho tiempo en cada uno de esos lugares deberán de portar su cubrebocas adicionalmente les estamos pidiendo y les vamos a proporcionar en donde puedan conseguir lo que sería una careta para cuando estén en espacios interiores pues tengamos la máxima de la precaución ya cuando ellos se integren a ese curso de inducción también les estaremos platicando todas las medidas que estamos tomando para que cuidemos la salud de nuestros estudiantes trabajadores profesores administrativos que todos estemos pues ahora sí que bien cuidaditos les ponemos a disposición nuestra página de Facebook de la preparatoria les agradecemos la paciencia que nos tienen tenemos los números telefónicos 378 7820965 en donde les estamos dando la información a los chicos de primer ingreso todo lo que necesiten y pues con muchísimo gusto estamos atendiendo se van a presentar es importante decirlo Ángel el día de mañana en la prepa de González Gallo es en González Gallo en un horario de 10 a 2 y en la página de Facebook dice el horario por letra de apellido en el que asistirán para evitar los congestionamientos recomendarles que el día de mañana pues vayan de forma individual no pueden entrar más que el chico que está interesado en revisar su horario y cuidando todas las medidas de de sanidad y por supuesto pues que lleven su cubrebocas y que asistan al horario que les corresponde si alguien no pudiera ir en ese horario pues se tiene que esperar hasta la una y media de la tarde que ahí se atenderá a quienes por alguna razón no pudieron asistir al horario que les correspondería por razón de su apellido felicidades a los nuevos estudiantes que ya forman parte de la preparatoria regional de Tepatitleán con imágenes de Juan García para CNT informó Ángel Pérez como le comentaba la Universidad de Guadalajara poco a poco está regresando a las actividades normales en tres fases en septiembre la primera fase octubre la segunda después de noviembre tercera fase esto para regresar ya a los salones de clase planean para el próximo año ya está todo en forma normal también le comento que da a conocer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que en diez días el doce de septiembre estará en Jalisco López Obrador para poder poner en marcha la línea tres que estará yendo desde la central nueva hasta Zapopan con lo cual se termina un proyecto que tiene ya muchos años varias administraciones ahí estuvieron metiendo mano o dinero o recursos y señalan que ya pronto estará ya funcionando la línea tres con lo cual buscarían y dicen que mejorará mucho porque habrá menos tráfico en las calles cuando menos en la zona por donde pasará este tren ligero la línea tres ojalá que se la terminen y que ya la pongan en funcionamiento gracias cuídese mucho